¿Has un papel? Es lo mismo Ah, ¿en directo si? ¿Crees que te conociste un chapo de la mina? ¿Ahora? En vivo y en directo te dijo, ¿ya? Nah, pará, pon la foto en tango de la mina Eh, guachín, no lo tenías si a guachín eh Es un desubicado la foto en tango, boludo Yo pienso que es un nene, boludo Ok, no voy a mostrar lo que me está mostrando Pero mirá, estamos con una chica acá al lado No me quemé Lo que te recomiendo es que esta foto no se le responda Fue la segunda, mirá, mirá que era la primera ¿La primera o la segunda? Nah, la otra, otra No me quemé Una sonrisa Foto en tango no se responde No, 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 cae Foto en tango no Ningún boludo este, eh ¿Esto te gusta? Es Penta Vires, es Penta Vires ¿Dónde está? Es más grande que yo Para Pantorna todavía Igual, no importa, Penta Vires